Bienvenidos aquí a la Universidad Pedagógica Nacional. Están reunidos los grupos de primer semestre, alumnos de nuevo ingreso para la LIE, los de tercer semestre y los de séptimo semestre y los de la licenciatura en educación para el medio indígena, los del EFEDMI. Bienvenidos todos. Estamos presentando el día de hoy la obra La Herradura Mágica a cargo del grupo representativo de teatro de esta institución educativa por motivo de darles la bienvenida a los cursos. Está con nosotros el maestro Jorge Arturo Domínguez Abaón, él es el coordinador académico y está nuestra directora, la maestra Concepción Tondo-Mazón, quien también les dirigirá unas palabras de bienvenida. Bueno, pues este evento es para darles la más cordial bienvenida a los alumnos de la LIE y a los alumnos del EFEDMI. Es una obra de teatro realizada por los propios alumnos de la LIE, dirigidos por la maestra Lupita Corona, que es nuestra maestra de teatro. Ella les va a ofrecer un taller que ustedes pueden tomar de teatro, es una materia de apoyo co-curricular, que a los que les guste el teatro y la libre expresión están invitados a tomar este taller con la maestra Lupita Corona. Pues bienvenidos y espero que disfruten la obra. Un aplauso para todos ustedes. Yo quiero nada más darles la más cordial de las bienvenidas también a los alumnos de nuevo ingreso que se están incorporando a esta casa de estudios, a los de reingreso, a los que ya están regresando. Ojalá que las vacaciones hayan servido para renovar energías, para reflexionar sobre los pendientes que han tenido y que este semestre sea muy útil y que tengan muchísimos beneficios para todos ustedes. Bienvenidos y pues vamos a dar inicio, ¿no? Como me imagino. Bueno, estamos a punto de dar la primera llamada en lo que yo llego hasta la grabadora y Pavel le sube al volumen. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada, comenzamos. Hola, bienvenidos. Permítanme presentarme. Soy Chester, el bufón de la corte. Ah, y ella es la bella arlequina. Hoy presentaremos para ustedes un cuento medieval. Una historia de caballeros, hechiceros, princesas y dragones. Un cuento de cómo una herradura mágica transformó la vida de un reino. Érase una vez un reino llamado... ¡Cachiponia! Gobernado por la reina Navisla, quien tenía dos hijas. Una llamada... Una llamada Felicia... Y la otra Malicia. Felicia estaba súper enamorada, pero la reina no veía con buenos ojos a su amado. ¿Y cómo? La hija predilecta de la reina, la primogénita, había posado su mirada en un simple plebeio. ¡No! ¡No! Es lo que gritó al mismo tiempo Malicia, la hija rebelde de la reina Navisla. Felicia se juntaba con los cortesanos de muy mala calaña. Salía todas las noches a divertirse en los castillos vecinos. Exponiéndose a todas las habladurías que corrían por allí. Y un buen día, en medio de sus ires y venires, Malicia se encontró con los ojos de borrego a medio morir del mismísimo hombrecillo del que estaba enamorado, su hermana Felicia. De Hernando, el hijo del herrero. Y es aquí donde da inicio nuestra historia. Nosotros tuvimos la fortuna de formar parte de ella. Y un buen día, mientras nos encontramos paseando por los casillos del... Por los pasillos del castillo cuando... ¡Chester! ¡Arlequina! ¿Dónde se habrán metido estos juglares? Nunca están cuando se les necesita. ¡Chester! ¡Arlequina! ¿Nos llamaba su majestad? ¡Claro que sí! ¿Dónde estaban? Este... Esto... Esta... Este... Estábamos observando las piruetas que hace el viento, su majestad. ¿Las vio? ¿Piruetas? ¿Piruetas las que tendrán que hacer con la misión que les voy a encomendar? Majestad, somos juglares, no misioneros. ¿Acaso se siente mal su señoría? ¡No! Solo estoy preocupada por mi hija Felicia. Me han informado que ese tal Hernando, hijo del herrero, la corteja. Y eso no lo puedo permitir. Pues claro, no tiene sangre real. Os juro por mi nariz que no lo permitiré. Así que en vista de que mi secretario particular sea enfermado, ustedes me mantendrán informada de que el herrero no se acerque a mi hija. Así es, mami. Ni un centímetro. Malicia. Mutis. Vete. Felicia, debe de esposarse con un caballero real y no con un simple plebeyo. Felicia, yo solo quisiera... ¿Qué? Es que no creo. Nosotros no podemos. No hay un no podemos que valga. Deben obedecer mis órdenes y mantenerme informada de que el hijo del herrero no se acerque a mi hija, sino de lo contrario perderá su cargo como jugulares de la corte. ¿Cómo diga su real torpeza? Digo, jantesa. ¡Va! Estoy rodeada de torpes. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! Por todos los ángeles celestiales, ¿dónde está mi amado Hernando? ¡Oh, Santa Cuca de Toluca, ¡ayúdame! ¡Oh, amado mío, ¿dónde te has ido y me has dejado con un gemido? ¡Oh! Felicia, amada viña, el tiempo es largo y tedioso, cuando no estás a mi lado. Lo mismo, siento lo mío. Amado, amado mío, he tenido que esperar tanto para estar aquí contigo, pero no importa, porque al verte, todo se llena de luz y el temor desaparece. Hasta la luz de la luna tiene envidia de tu belleza. Amor mío, ¿cuándo será el día que podamos estar juntos y felices para siempre? Pronto llegará ese día, princesa mía. ¡Princesa, princesa! ¿Qué sucede? ¡La reina! ¿Qué le pasa? Nada, nos han comentado una misión dificilísima de cumplir. Nosotros sabemos muy bien sobre las artes de reír, pero nada es sobre vigilar. ¿Vigilar han dicho? Ajá, debemos de vigilarte para que no te encuentres con Hernando. Por lo que veo, a la reina ya le fueron con el chisme. Tu romance ya anda de boca en boca. Su majestad ha jurado por su sacrosanta nariz quitarle la vida si lo ve junto a ti. ¡No! ¡No! ¡No, Hernando! ¡No! ¡Ay, no! Entonces, ¿he de marcharme para vivir o quedarme para morir? Quédame, aunque sea solo por un momento. contento estaré sin de morir junto a ti. No impites, Hernando, si te haces el valiente te van a dar chicharrón. Mejor vete y ya luego se verán. Tienen razón, me voy, pero volveré. Por esta vez, la razón le ha ganado al corazón. ¡Ay, qué cursi, mami! Amor mío, ¿cuándo nos volveremos a ver? Por la nariz de tu madre y contra su parecer te lo prometo. Sí, sí, al mal paso dale prisa que esto no es cosa de Rita. ¡Ay, Santa Cuca de Toluca! Presiento que no lo volveré a ver. Ay, princesa, no hagas dramas, esto déjalo para tus criadas. Déjenme, que estoy llorando. Es que estoy herida. Bueno, mejor deja de llorar y mejor deja de cantar y llorar porque yo siempre seré tu fan número uno. Sí, no seas, Regina, gracias. Lo bueno es de que tu madre la reina no sabe que somos amigas y eso lo mantendremos en secreto. Sí, así será. Es mejor que seas tú y no su secretario que me vigile. Contigo, bufón, el amor que tengo por Hernando está seguro. Sí, vas a ver, yo no te voy a fallar. Felicia, Felicia, ¿dónde estás? Aquí, madre, aquí, madre. Felicia, Felicia, ¡Gracias! ¿Y qué es lo que quieres? ¿Para qué me has citado en este apartado paraje? O sea, ¿no es obvio? Hemos llegado a la conclusión, esta hermosura, y yo, de que tú puedes ayudarnos a realizar nuestros grandes sueños. ¿Y cuáles son estos sueños? Estas importantes expectativas que tienes entre manos. ¿Yo? Quiero ser, voy a ser, la elegida de mi amado Hernando. ¡Órale, Spus! ¿Qué no se le toca la serenata a tu hermano? ¡Ay, qué simple! ¡Memphis, concéntrate! ¡Yo quiero ser el próximo rey de Cachifornia! ¿Rey? ¿Y cómo piensas lograr tan grande hazaña? ¡Casándome con la princesa Felicia! ¡Pero así es! ¡Pero para ello necesitaremos de tu ayuda! ¡Sin rodeos! ¡Digan! ¡Desembuchen! ¿Qué es lo que proponen? ¡Dentro de tres días se dará un baile en el palacio! ¡Y tú y yo asistiremos, por supuesto! ¡Mientras yo y tú haremos que tus hechizos mágicos que distraigan a la princesa y a la reina, mi madre! Y así no podrás, tendremos opción que darle el matrimonio al valiente caballero que la rescate y ese caballero seré yo. Entonces, en ese momento, yo raptaré a la princesa Felicia y la encerraré en la torre más alta de tu tenebroso castillo, dejándola al cuidado de Lizardo, el temible trago. Todos la buscarán desesperados y no habrá más opción que darle el matrimonio a mí. Pero estás arriesgando todo el pellejo en esta empresa. No. Lo haremos tan perfecto que todo saldrá a las mil maravillas y con tus hechizos mágicos nadie se dará cuenta. Pero la princesa se dará cuenta que tú serás su secuestrador. No, porque tú, con un hechizo, harás que pierda la memoria transitoriamente. Y con otro hechizo más, harás que lo vea como su salvador para que se enamore de ella. ¿Y qué obtengo yo si les ayudan tan grave encomienda? Tú serás la maga de mi corte y despojaremos a todos los reinos vecinos de su riqueza. Entonces, seremos los más poderosos de toda la región de Chamilpa. De acuerdo. Si saben contar, cuenten conmigo. ¿Cuándo dicen que será la pachanga? Dentro de tres horas, cuarenta y cinco minutos, dos segundos, no sé. Bien, manos a la obra. Si saben contar, cuenten conmigo. Pero les advierto que el hechizo sólo hará efecto durante cinco días con sus noches de luna llena. ¡Tres noches me bastan! ¡Vamos, prepara ya tu pósima! A la orden, su futura majestad de Cachafornia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! Por orden de su reina, reina de Cachafornia, venimos a invitar a todos los súbditos reales al gran baile de máscaras que se darán a la hora de su cumpleaños. La cita será en el salón de Caché. ¿Caché o no Caché? La tercera noche de luna llena. ¡Esperamos contar con su presencia! ¡Hernando! Hola, Chester. ¿Qué te pasa? Te veo medio chicopalado. Escuché el aviso que dieron para los súbditos del reino y sé que no podré asistir. Pues yo creo que no, ¿verdad? No, ya sabes que la reina te odia y no te puede ver ni en foto. ¡Qué mal! Porque te perderás de nuestro gran acto cómico. Ya ni me lo recuerdes, pero aún así me casaré con la princesa. ¡Uy, sí, cómo no! Si por mí fuera, te daría su mano, su brazo, su hombro, su cuello, su... Bueno, tú ya sabes. Tú eres buena monta, pero la reina quiere un caballero real como esposo de la princesa Felicia. Y todavía me pregunta por qué estoy triste. Será mejor que te alegres porque por aquí hay un mensaje de la princesa para ti. ¡Chester, qué feliz me hace! ¡Oh, no es nada! Aquí nada más trabajando, ya ves. ¡Ya dile! Ella me dijo, Chester, ve y dile, me dijo, que te dijera, tú dile, pero yo, ¿qué le digo? Pues tú dile, me dijo, pero ¿qué le digo? Pues tú dile, y me dijo, tú dile, ¡Chester, qué te dijo! Me dijo que te dijera que te esperaba en la noche del baile afuera, así que ya sabes. Pero yo no soy bienvenido del castillo. ¡Oh, no lo sabía! No, oye, en serio, recuerda que será un baile de máscaras. La princesa no quiere ponerte en riesgo, así que te espera en su jardín. ¡Qué alegría al mediodía! Pero más aún conociendo esta buena nueva, mi corazón se llena de tristeza, pues la reina nunca consentirá nuestro amor. Bueno, al menos podrás verla y luego que el mundo ruede. Tienen razón, mi fuerza para seguir luchando es el amor que siento por Felicia. Ahora váyanse y gracias por el mensaje. Solo dije lo que dijo. ¡Ya me voy y le digo lo que dice! Al menos, ponisiano, contento estaré de estar con ella en el jardín a la luz de la luna. Como quisiera ser aceptado en palacio y poder bailar con ella a los ojos de todos. Por todos los cielos que solo estoy. Al menos me gustaría que pudieras entender mis palabras y platicar conmigo, policialo, querido amigo. hijas mías, me alegra tanto verles tan contentas. rebosantes de alegría, madre. ¿Y tú? Contenta no estoy, solo un poco más animada. ¿Está acaso por el baile de esta noche? Por el baile, precisamente no. ¿Entonces? Madre, ha llegado el momento de decirte algo muy importante, muy personal. Yo no veo, no oigo, no escucho. Tú sigue. Se trata de mi felicidad y por lo mismo me atrevo a pedirte que invites Hernando a tu baile de cumpleaños. ¿Por la corona de cachipo? ¡Eso nunca! ¡Nunca! Pero madre, por favor. ¿Un plebeyo en mi cumpleaños? ¿Te imaginas un plebeyo bailando con mi hija? Nunca. Pero madre, es que yo... ¿Cómo te atreves a pedirme tal cosa? ¿Qué ejemplo eres para tu hermana menor? Tu conducta me ha dejado anonadada, desconsolida y abatida. Madre, esa no es mi intención, pero debes de entender que el corazón de jerarquías no entiende. ¡No le hables así a mamá! Felicia, no quiero volver a hablar de esto. Y te juro por mi nariz... ¡Ay! ¡Mira cómo la pones! ¡Inconsciente! Te juro que no permitiré que vuelvas a verlo. Me temo, madre, que tendré que contradecir tus órdenes. Felicia, te recuerdo que antes que ser tu madre, soy tu reina. Y le debes respeto. Pero madre, no es justo. Ni una palabra más. Ahora, ve a arreglarte, por favor. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 Ne toco. Y así fue, amigos. La noche del baile llegó. La princesa Felicia fue presentada ante los súbditos reales. Pero buscando el momento oportuno, desapareció del baile en busca de su amado Hernán. La hora ha llegado. ¿Dónde está mi amado Hernando? ¿Acaso Chester no le habrá dado mi mensaje? ¿Será que Lerquina está en mi contra? No, 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 no. Ellos son mis amigos. Oh, Santa Cuca de Toluca. Si no llega, pero llegará. Estoy segura. Oh, amado mío. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mefis, ahora, es el momento Haz el hechizo Vuelvo asorados de atrás Y a Lord Black tú servirás Ahí la... Bravo Mefis, ahora Veas a lo ministro de la reina Con las ánimas benditas ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Hernando se lo ha llevado La princesa y ahora Hernando ¡Ey! ¡Hernando, la princesa! ¿Qué dijo? ¿No vienes? ¡No! ¿Cómo? ¿No? ¡No! ¡La acaban de secuestrar! ¿Pero cómo? Así, mira Pero, ¿quién fue? No lo sé Aunque, espera No, no lo sé ¡Ya! En serio Al parecer Fue un caballero vestido de negro Y la hechicera Melsi se ayudó Malvada bruja Tiene aterrorizada Toda la región Con sus poderes ocultos La mismita que ahora Está adentro del castillo Con ella Sé a dónde llevan a mi amada Al castillo tenebroso Así que para allá voy ¡Hernando! Pero este castillo Está gobernado Por el gran lagón de Sardo Llegó la hora De probar sus poderes Que yo sepa La princesa No tiene poderes No, de la herradura mágica Que me regaló mi padre ¿Tienes una herradura? Sí Para activar sus poderes Tengo que colocarla En un corcel pura sangre ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido? Tu nobleza, policiano Vale más que la de mil caballos Pura sangre ¡Jester! Mi reina ¿Y ahora qué vamos a hacer, Hernando? No lo sé Yo debo ir a rescatar a mi amada Lo siento ¡Hernando! ¡Te acompaño! No nos dejes con todo el peso De mi reina ¡Hernando! 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 ¡Se fue! ¡Hernando! 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 No tiene de qué preocuparse. Ya sabe cómo son los jóvenes. Nunca están cuando se les necesitan. Es verdad, mamá. Ya aparecerán. ¿Por qué no volvemos al reino? Necesito mostrarles un acto de magia que he preparado para usted. ¡Ah, afe mía! Que tu magia me asombra en demasía. Y en cuanto a ustedes, encuentren a la princesa y no regresen sin ella. Así será, Su Majestad. Considérelo un hecho. Bonita manera de desaparecer a la princesa. ¡Ya vamos! ¡Policiano, amigo! Jamás pensé que la heradura mágica fuera tan grande que no he tenido más remedio que colocarte en el cuello. Pero veo con desconsuelo que no ha servido de nada. ¿Tú crees? ¡Policiano, hablas de tú! No, debes en la angustia que tengo con la palabra de mi amada. Oigo voces que no son. Yo también oigo mi voz, Hernando. Puedo hablar y comunicarme contigo. ¡Policiano, la heradura mágica ha funcionado! No perdamos el tiempo y vamos al castillo tenebroso a rescatar a mi amada. ¡Despacio que llevo prisa, Hernando! ¡Policiano, me estás faltando al respeto! No soy yo, Hernando. Es herradura mágica que no deja que me montes. ¿Por qué? Antes debes conjurar tu más noble pensamiento para que use su poder. ¡Pero mi amada peligra! Precisamente por eso saca de tu ronco pecho tu más noble pensamiento. Por el amor que tengo a Felicia y porque así lo pienso y siento, hago el bien sin mirar a quien. ¡Haz el bien sin mirar a quien! ¡Hagamos el bien sin mirar a quien! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora sí, Hernando, vamos al castillo tenebroso que yo derrotaré a ese enorme dragón. ¡Haz el bien sin mirar! ¡Haz el bien sin mirar! ¡Fuera de mis dominios, si no quieren convertirse en cenizas! ¡Asústame, Pantiel! ¡Ay, hermano! ¡Este nos va a chamuscar! ¡No temas, policiano! ¡Recuerda nuestro poder! ¡Ay, es que escúperete, gancho! ¡No! ¡Poniciano, ten cuidado! ¡La herradura mágica no acepta dudas ni que le perdamos la fe! ¡Ataca, caballito de batalla! ¡Ilusos intrusos! ¡Al siguiente paso que den, serán convertidos en pollos rostizados! ¿Cómo te atreves, dragón? Se nota que no conoces el poder de Poniciano. Porque si lo conocieras, te inclinarías a sus pies. ¡Hernando, no lo provoques! ¡Toma que verlo, marido! ¡Poniciano, ataca ya! ¿Y quién es ese Poniciano, del que tanto la rehaces? Yo por aquí no lo veo. ¡Ah, eso sí, ya me calentó la sangre! No sabía yo que el Izar del Gran Dragón era una lagartija ciega. ¡Poniciano, ataca ya! ¡Y vale con que lo ataca! ¡Poniciano, la princesa está sufriendo! Todos los que aquí han llegado, caballeros y caballos, no me pudieron vencer. Con el soplo de mi aliento, a todas las chamusqué. Y ahora este simple poni y tu amo, viene a fanfarronear. ¡Vaya que me hacen reír! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Luciano, mientras yo voy a rescatar a mi amada, espérame atrás del castillo. Tomaremos otro camino para llegar pronto al rey. Está bien, Hernando. Yo te espero allá atrás, pero no tardes, no te emociones tanto. Es un dragón sin fuego. Es como un reloj sin manecillas. Una brújula sin rumbo. O una lámpara sin luz. ¡Glizardo! ¿Es así como cuidas a la princesa jugando con pompas de jabón? Pero señora, yo no. Nada, a tu puesto. ¿Has cuidado que a la princesa le lleven la comida? Se la han llevado. ¿Ya comió? ¡No! ¡Perdí mi fuego! ¿Cómo dices? No te entiendo. Que un ladrón hurtó mi fuego, se ha llevado a la princesa y me ha dejado desamparado entre pompas de jabón. Por mis poderes oscuros, esto fue con magia blanca. Por la corona de Cachifornia que la pierdo. Vamos tras ellos, Messi. Aún podemos alcanzarlos. ¡A los corceles! ¡A los corceles! Una lámpara sin luz. ¡Ay! ¡Pobre princesa Felicia! Claro ha pagado el amor que siente por su plebeyo. Un ladrón de sangre real se la ha robado. ¡Ay! ¡Pobre princesa Felicia! Lo mejor, seré con mi reina y decirle la verdad, aunque pierdamos nuestros cargos como junglares predilectos. Para mí, que era pura mentira eso de la herradura mágica, ni decirle a Hernando. Te equivocas, Arlequina. ¡Alégrate! ¡Princesa! ¡Hernando! La princesa está a salvo, así que llévala con su madre. Así conservarán su noble cargo de junglares. ¡Hernando! ¡Tu cuna será humilde! Pero la nobleza de tu sangre demuestra lo contrario. ¡Hernando! ¡Le diremos a mi madre la verdad! Tú me has salvado y no tendrá otro remedio que llamarte caballero. ¡Y de esta forma no podrás rehusarse a que nos casemos! ¡Ya, Arlequina, llévala! ¡Qué que es tu hermano! ¡Ándale! ¡Qué que es tu hermano! ¡Qué que espera! ¡Alerte, Hernando! ¡Que en el aire vuelo, el peligro que se acerca! ¡Regrésame, la princesa! Yo la he salvado de un extraño raptor. ¡La recompensa es mía! ¡Hernando! El cinismo es propio de malvados como tú Pues tú has sido su raptor Y ahora vienes a presentarte como Blanca Paloma de la Reina ¡Negro Cuervo! ¿Mefis? No dejes que me insulten Acabas usando tu magia con el flevello este Su magia no servirá ante mi herradura mágica Con que fuiste tú, caballo enano Quien anunció el hechizo que le hice a la princesa Y venció a mi dragón Me las pagarás ahora, de tacón No te metas, hermano Que hasta lo peino hasta sacarlo del reino A mí déjeme al negro Cuervo De él me encargo yo Por tus insultos, de plevello Pagarás con tu sangre Mágica herradura mía Por el poder que me das Lulifica la magia negra de Mepis Que sus huesitos me duelan mientras esté en Cachipornia ¡Ay, cómo me duele el cuerpo! Lo siento mucho, Lord Blast Pero mi magia ya no funciona ante la herradura mágica Yo salgo huyendo de aquí Y yo voy tras él Para diez, sin la hechicera estoy perdido Defiéndete, caballero negro Ahora serás cuervo herido y confesarás la verdad Mi verdad es la que es la verdad Y lo sostengo con mi espada Alto el nombre de su reina Ya mi hija Felicia me ha contado Que Hernando Que Hernando es su salvador Sin embargo, nunca vio al hombre que se la llevó El que se la llevó fue un hombre de negro Del cual yo la rescaté Pero este, a su vez, me la robó Y ahora quiere cobrar la recompensa Es verdad, mamá El nombre de negro es él Sí, tú Silencio Por lo que ha dicho mi hija Hernando es su salvador Así que esto se arreglará, Lord Black En un duelo De caballeros Y ahí tú Defenderás tu verdad Pero mi rango de caballero No me permite Pelear con un simple plebeyo Eso es muy cierto, mamá Felicia Se merece a un caballero real Cierto Es por eso que yo Me encargaré de armar A Hernando Como caballero real Por ser Quien trajo a mi hija Y es precisamente Mañana en el torneo Que al que gane Se lo casaré con mi hija Ahora Vayan a prepararse Pero su majestad Yo no puedo pelear con este plebeyo Yo soy quien me tengo que casar Casar con la princesa Ni una palabra más Lord Black Ahora Vete Vayan a prepararse Vayan a prepararse ¡Te odio! ¡Te odio más! ¡Atención, damas y caballeros Del reino de Cachipornia! Compitan por ella Lord Black Ganador De múltiples batallas Entre otras Ganó la batalla Por el ducardo De aquí te atoras Y la batalla Del marquesano Gacha tu calavera La del campo de batalla A lo hecho pecho La tracalacas La mascapiedras Por nombrar solo algunas Por su parte El ahora recién nombrado caballero Mejor conocido por ustedes Como Hernando Hijo del herrero ¡Bravo! No ha ganado batallas Porque no ha estado en ninguna Sin embargo Ha errado más de 3.000 caballos Así que si no sabe Caballeros y batallas Si sabe de caballos Más que nadie Ahora El torneo con ustedes Ustedes Son testigos Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ekiwa Rosales Corona hizo el dragón. Gracias. 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 Gracias.